Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un actor de televisión. Desde tu infancia incursionaste del mundo de la actuación, comenzando con pequeños papeles, que poco a poco fueron escalando en papeles más importantes, logrando en la actualidad, convertirte en uno de los actores más conocidos del medio. Asimismo, para poder cerrar un contrato contigo, es necesario que las productoras, cumplan una serie de requisitos, los cuales tú necesitas para poder actuar, tales como tu camerino, comida especial, seguridad las 24 horas, así como una producción comprometida, y profesional. El día de hoy sí que fue un día bastante pesado, puesto que el rodar una película, no es tan fácil como parece. Te acercas a tu camioneta, y procedes a arrancar. Aguarda un momento. Tengo que sacar las cosas que dejé en el maletero, si no se pueden aplastar. Enviado por 2Pac Shakur Eres una enfermera. Te dedicas al área de partos del hospital, en esta área. Has visto una infinidad de cosas, las cuales jamás creíste ver. Desde bebés feos, bebés bonitos, bebés con el cordón umbilical amarrado al cuello, hasta bebés con deformidades, bebés con raras condiciones médicas, o hasta bebés prematuros, los cuales terminan siendo unos niños grandes y fuertes. El día de hoy, una mujer ha llegado con contracciones bastante fuertes, y tal pareciera que el bebé, está a punto de nacer. Rápido. Preparen la sala de parto. Puge señora. Puge más fuerte. Más fuerte. Ya casi. Alcanzas a ver la cabeza del bebé, y sabes que en unos cuantos momentos, este habrá salido. Ya salió. Aguarda un momento. Bebé. 2023. Atlanta, Estados Unidos. Incidente. Bebé mu** durante el parto. Al ser deco**itado por una enfermera, que tiró demasiado fuerte de la cabeza del bebé. Enviado por Alan Sofie. Eres una mujer. Desde hace muchos meses, has estado en búsqueda de un empleo, debido a que en el que actualmente estabas, fuiste despedida. Debido a una serie de malentendidos. Has buscado en los periódicos. Has buscado en el internet. Has buscado en los anuncios de los postes, y aún no encuentras nada. Sin embargo, un día al estar caminando por la ciudad, te diste cuenta que una nueva empresa, pronto se instalará cerca de tu casa. Esta empresa pareciera ser una empresa extranjera, y tal pareciera que pronto comenzaran a contratar personal. Piensas que podrías intentar aplicar para conseguir algún puesto, puesto que ellos no te conocen. Hagámoslo. Lo has conseguido. Has logrado entrar a esta empresa, y a pesar de que tu trabajo es bastante repetitivo, solo tienes que realizar una acción, una y otra vez. Pero bueno, por lo menos tienes trabajo. 23 de febrero 2023. Brasil. Incidente. Máquina destroza brazo de una mujer, al colocar su brazo dentro de una prensa hidráulica. Lucky Magnolia. Enviado por Flapper Pip. Día de salir con tu pareja. Después de muchas discusiones. Has tenido por fin un acuerdo con tu pareja, ya que suelen tener discusiones, acerca de las actividades que les gustaría realizar, ya que tu mujer suele ser muy contradictoria. Salen de su casa. Y proceden a dirigirse al lugar. Vaya. Este lugar luce espectacular. Así como muy novedoso. Puesto que me has traído a un safari. Pasan las horas. Y después de haber estado recorriendo el safari, una cuidadora les ha dado una pequeña explicación, acerca del safari. Oye. ¿Se puede saber por qué veías tanto a la cuidadora? ¿Cómo? Sí. Parecía que te la querías comer. Estás loca. Solamente nos estaba explicando algo. No digas tonterías. Ash ya me hartaste. Aquí me bajo. Espera no. 2023. China. Incidente. Mujeres con vida viva. Al abandonar el vehículo en medio de un safari. Enviado por Bonifaz Díaz. Has caído en prisión. Debido a una serie de desfalcos millonarios, que le hiciste a una gran cantidad de personas, has caído en prisión. Sin embargo, te encuentras en un área privada de la cárcel, ya que en esta área en la que te encuentras, es solo para delitos financieros. Debido a que al llegar a este penal por delitos financieros, tu clasificación ha sido distinta a la de la mayoría, gozarás de una muy buena estancia, en lo que tu abogado te saca de este lugar. Te levantas a mitad de la noche, y comienzas a escuchar una serie de gritos, los cuales provienen de los pasillos. Repentinamente una serie de individuos, ha irrumpido dentro de tu celda, preguntando el motivo de tu detención. Rápidamente contestas. Que estás aquí por fraude. Así. Con que te gusta el dinero eh. Pues bueno, mostrémosle a este tipo donde lavamos el dinero. 2010. Monterrey, México. Incidente. Tortura número 24. La secadora. Enviado por Jesús López Ruiz. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20 mil likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.